¿Qué me falta si aquí estás conmigo? ¿Qué me falta si tengo tus besos? Si rendida caíste en mis brazos No me explico qué me está faltando Tal vez quiero seguir siendo libre No sentirme a un amor atado Cuanto diera por no lastimarte Cuanto diera por poder quedarme Si hubo un ser que me diera la vida Lo dejé, yo no puedo explicarme Siempre llero a los que más me quieren Tal vez nunca yo pueda encontrarme Soplan vientos que arrastra el destino Negras nubes que empañan los cielos Brota el llanto si te duele el alma Sé feliz mientras tengas tiempo Mi hijita Corazoncito mío Quisiera quedarme para siempre contigo Pero no puedo, no puede ser Es otro mi destino No mentí cuando dije me gustas Ni mentí cuando dije te quiero Pero el viento ya empuja mi vela Yo me voy como errante viajero Volveré si eres tú lo que busco Por lo pronto y bien ahí nos vemos Soplan vientos que arrastra el destino Negras nubes que empañan los cielos Brota el llanto si te duele el alma Sé feliz mientras tengas tiempo